Lunes 23 de marzo inicia una nueva semana de edición en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lasoy, es para mí un gusto acompañarle y darle a conocer las noticias más importantes de lo que sucede en el país y en el mundo. El número de casos de COVID-19 en Guatemala aumenta a 20 y nosotros le tenemos en edición en directo las actualizaciones informativas, instrucciones de las autoridades y por supuesto, las noticias más importantes. Nos lanzamos en este momento con nuestros compañeros periodistas y comenzamos a hablar que en el país inició el toque de queda y un sinnúmero de personas fueron detenidas por infringir la ley. Edwin Pitán tiene el avance, Edwin, muy buenas tardes, vamos contigo. Muy buenas tardes, este día empezaron a comparecer las 900 personas detenidas ayer domingo por violentar el toque de queda. Ya están compareciendo ante los juzgados de paz de faltas de turno. Más adelante estaremos dando detalles acerca de estos casos. ¿Qué se sabe del toque de queda en los departamentos? En Escuintla está Carlos Paredes y nos da un adelanto de cómo transcurre la medida. Carlos, muy buenas tardes, ¿qué información nos tienes? Escuintla se une a los departamentos donde se registraron capturas por personas que no acataron el toque de queda, pero también hay quienes aplauden esta medida. Esa es la información que les vamos a trasladar desde este departamento. Y en Quetzaltenango está Raúl Juárez y tiene información sobre el transporte que ha tenido que improvisar personas en el occidente guatemalteco. Adelante con el avance, muy buenas tardes, vamos contigo. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes en el estudio. Pues me encuentro desde el centro de ferias y mercadeo, más conocido como Cefemerc, donde hoy ha iniciado ya la construcción de un hospital de campaña que estará en Quetzaltenango. Pero esta información la tenemos más adelante. Y en el Congreso de la República, diputados proponen una serie de medidas para paliar la crisis por el nuevo coronavirus. Dulce Rivera con el adelanto. Dulce, muy buenas tardes, vamos contigo. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. En el Congreso de la República, diputados presentaron diferentes iniciativas de ley para atender la emergencia por el coronavirus. En pocos minutos estaremos ampliando estos detalles. Le damos la bienvenida. Esto es Edición en Directo de Noticiero Guatevisión. Comenzamos con las noticias y en medio de toda esta tragedia hay momentos de esperanza. El trompetista de Malacate Estrebo El Shop, Jacobo Nietzsche, interpretó el himno nacional que se convirtió en un mensaje de esperanza en medio del toque de queda iniciado ayer domingo 22 de marzo. Con el inicio del toque de queda, las calles de la ciudad se quedaron en silencio y la medida se extenderá durante toda una semana. La zona 10 no fue la excepción, hasta que desde el balcón de uno de los edificios, un trompetista interpretó las notas del himno nacional. Jacobo Nietzsche, integrante del Malacate Estrebo El Shop, de manera espontánea, tomó su trompeta y comenzó a tocar como en agradecimiento a los agentes de la Policía Nacional Civil que resguardan el orden durante este periodo. La interpretación fue captada en video por varios vecinos que compartieron las imágenes en las redes sociales como un mensaje de esperanza en medio de la crisis que se vive en el país, donde 20 personas se han contagiado por COVID-19. Y luego de ver estas imágenes y escuchar esa hermosa interpretación, hacemos un enlace vía Skype precisamente con Jacobo Nietzsche, a quien agradecemos atender a Noticiero Atención. Jacobo, muy buenas tardes, bienvenido a Edición en Directo. Quisiera que nos contaras un poquito acerca de qué fue lo que te motivó a realizar esta acción. Buenas tardes a todas en Guatelición. La verdad es que estaba yo estudiando y todo el toque de queda, muchas personas salieron a aplaudir, y la verdad es que hemos visto durante los últimos días a varios agentes de la policía estar cuidando a varias casas que están en cuarentena. Y ahí pasan toda la noche, todo el día, recibiendo sol, pues prácticamente a algunos vecinos le llevamos comida, y me pareció como un gesto ahí de solidaridad, pero también como de confianza, no solamente es de solidaridad, sino decir, tenemos que empezar a confiar los unos en los otros, tanto los ciudadanos en las autoridades como las autoridades también ciudadanos. Es la única manera que creo que podemos salir de este punto, confiar unos y pensar unos en otros, tener empatía con las otras personas, tener empatía también por lo que viene, porque sé que viene una etapa dura de esta crisis, y nos tenemos que mantener empáticos, siempre pensar en los demás, en las personas que no están con sus familias, en las personas que también están prestando los servicios, como los médicos, los policías, el ejército, las personas que están tratando. Jacobo, ¿qué mensaje le envías tú a la población? Porque la medida del toque de queda se mantendrá por lo menos una semana. Todos estamos en casa, tratemos de familia, pero más que eso, de reflexionar, de reflexionar de qué es lo que está pasando, de para dónde va nuestro planeta, a dónde va nuestra patria, a dónde va la humanidad, porque ese es el mundo que nos va a quedar después de esta semana, y tenemos que tener buenas lecciones, tenemos que ser mejores seres humanos, y eso, ¿verdad? Una empatía y tratar de conservar la calma, tratar de tomar las medidas que nos están diciendo que hagamos, y eso es quedarnos en nuestras casas. ¿Tienes alguna otra iniciativa para apoyar a personas en cuarentena y ayudarlos a mantener esta esperanza? Sin duda, pues vemos que la música te ayuda a mantenerte vivo a ti, pero ¿qué recomendación o iniciativa darías para apoyar a las otras personas que se encuentran en cuarentena? Bueno, la verdad, la música te acompaña, es una compañera de vida, todos tenemos un soundtrack de vida, en la cual, tenemos canciones, para nosotros, para ponernos, para ser, porque trabajo para el momento es un problema, y podemos compartir, y al final, la música, hace el paso, están, y poderlo, en cuarentena. Jacobo, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros, y también por darnos esperanza, con esa maravillosa interpretación del himno nacional. Tienen ustedes las recomendaciones, sin duda, aproveche esta oportunidad para escuchar música, y conectarse con ella, les servirá muchísimo durante este momento de cuarentena. Tenemos ahora más información, ahora veremos algunas de las historias, de lo que ocurre en el país, con el toque de queda. La primera es esta, el alcalde de Ipala, en Chiquimula, ordenó que la casa de una familia, fuera soldada, para evitar que salgan, por la prohibición gubernamental. Es don Javier Javier, conocido como Tres Quiebres, ordenó la draconiana medida, luego que esta familia, siguiera saliendo al pueblo, para visitar la ciudad de Nueva York, donde tenían familiares. Pero lo más curioso de la medida, es que la familia, aceptó el castigo, sin ninguna queja. Entonces, ponemos en riesgo, a las demás personas, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, en Ipala, todas las personas, que no se sometan a la cuarentena, vamos a tener, que conducirlas, al hospital de Ipala, para que ahí hagan su cuarentena. Ahí la municipalidad de Ipala, se va a encargar, de darles su comida, que no les haga nada falta. Yo conviene, que mejor me le echaran llave a las puertas, y yo no sé la cuarentena, aquí adentro de nuestra casa. Ah, va. Pero está conforme, preferir mejor, que pongamos un candado. Sí, claro que sí. Ajá. Ah, va. Va, Ganchito, gracias, me van a disculpar, pero son medidas que estamos tomando. No, yo sé, yo sé, no tengas pena. Va. Lo que vamos a hacer, es de qué, la llave, por una emergencia, hay que aclarar, va, por una emergencia, te vamos a dejar una llave, vos, vos, y las imágenes que le presentamos a continuación, fueron captadas la tarde del domingo, de nuevo, de personas que violaron la prohibición de salir a la calle. Muchos guatemaltecos han viralizado este tipo de videos, donde se capturó a más de 900 personas, por no respetar el toque de queda decretado, por el presidente Alejandro Yamatei. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo, hombre! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo, hombre! ¡Al suelo, hombre! ¡Al suelo, hombre! ¡Al suelo! ¡Al suelo, hombre! ¡Al suelo, hombre! ¡Al suelo, hombre! ¡Al suelo, hombre! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo, hombre! Tiencha y cacao, Xuchitepeque, la Policía Nacional Civil, detuvo a este grupo de personas, que bailaban con un muñeco de Judas, una de las tradiciones de Semana Santa guatemalteca. Las personas tendrán que pagar una multa por infringir la suspensión de actividades a partir de las cuatro de la tarde. Están bailando Judas aquí a la orilla del camino. Ustedes pueden observar a estas personas que en este momento están siendo capturadas después del toque de queda acá en el municipio de Xicacaba. Con todo y Judas, con todo y Judas, se están efectuando las capturas de las personas que no han respetado el toque de queda acá en el municipio de Xicacaba. Nosotros estamos informando para que usted pues dé a conocer rápidamente elementos de la Policía Nacional Civil realizan su labor y las personas pues bueno, podemos observar elementos de la Policía que siguen haciendo su labor. En este momento se logran la captura de personas que pues estaban bailando Judas aquí a la orilla del camino. Ustedes pueden observar Y la Embajada de Estados Unidos organizó los primeros charters de salida para sus ciudadanos por lo que el aeropuerto La Aurora este día tuvo una actividad mínima con el fin de permitir la salida de norteamericanos. El gobierno de Washington va a habilitar otras salidas del país para los próximos días y está convocando a los ciudadanos que así lo deseen a que consulten la página de la Embajada y sus redes sociales para tener más detalles de estos vuelos extraordinarios. Hay que mencionar que los viajes son exclusivos para ciudadanos presidentes y familiares de estos que puedan justificar su salida. Y el único país de Centroamérica que faltaba de confirmar casos de coronavirus ya se unió a la lista de contagiados. Belice anunció a su primera persona contagiada. El anuncio lo dio el propio ministro de Salud Dean Burrow durante la mañana de este lunes en conferencia de prensa. Con este anuncio se llega a un total de 499 personas contagiadas en toda la región siendo Panamá el país más afectado con 313 personas que han dado positivo. El diagnóstico corresponde a una mujer oriunda de dicho país que regresó de Estados Unidos el pasado jueves y desde entonces presentó síntomas. Y nos vamos a México porque el gobierno ordenó suspender a partir de este lunes todas las actividades en museos teatros cines y zonas arqueológicas del país en un intento por detener la expansión del nuevo coronavirus que ya suma 316 contagios y dos personas fallecidas. El gobierno de México no había tomado hasta el momento medidas estrictas para frenar el avance del coronavirus a diferencia de otros países de América Latina donde se impusieron cuarentenas obligatorias y toques de queda. El cierre de la frontera acordado con Estados Unidos había sido la única medida concreta. La secretaría dijo que la pausa no significa que se suspenda la vida cultural sino que seguirá por vías de difusión alternativa como redes sociales sitios de internet y los canales públicos. La medida llega después de que el gobierno de Ciudad de México una urbe de casi 9 millones de habitantes ordenara el cierre de diversos establecimientos entre ellos bares y discotecas ante la crisis por el coronavirus. Hasta el presidente. Y España superó este lunes las 2.000 muertes por la epidemia del coronavirus con 462 decesos en las últimas 24 horas que llevan el balance global hasta 2.182 fallecidos según cifras del Ministerio de Sanidad. El número de fallecimientos se ha multiplicado por 12 en apenas 3 días en el país el segundo más afectado de Europa por este virus detrás de Italia. Los contagios también van en aumento aunque a un ritmo más moderado pasando de 28.500 a más de 33.000 a la par que España adquiere cientos de miles de testes para aumentar su capacidad de detección. Y regresamos a Guatemala vecinos de Escuintla aplaudieron el toque de queda que ha sido implementado por el gobierno y hacen un llamado a obedecer esta medida y a quedarse en casa. Carlos Paredes nuestro corresponsal nos traslada las impresiones desde Escuintla y el ambiente que se vive en aquel lugar opiniones de los vecinos en este momento nos enlazamos con él para que nos pueda brindar esta información Carlos vamos contigo adelante buenas tardes Rocío buenas tardes a la audiencia de Guatevisión quiero comentarles que en este primer día de toque de queda en el departamento de Escuintla se reportan 71 capturados siendo los municipios de Palín y Santa Lucía Cotzumalhuapa los que más presentan pues capturas esto debido a personas que incumplieron con el toque de queda también recogimos la versión de muchos vecinos en cuanto a esta medida que ha tomado el estado para poder contrarrestar los casos de coronavirus es una magnífica medida porque así nos enseñan a comportarnos y yo pienso que estar en resguardo en casa es lo más importante para la contención del coronavirus excelente la verdad que necesitamos estas medidas de precaución verdad para verdaderamente que el pueblo entendiera quedarse en casa estamos afuera porque estamos buscando comida para nuestra familia somos emprendedores trabajadoras pero aún así desde casa estamos trabajando hago un llamado a la población por favor quédense en casa esto no es broma piensen en sus hijos en sus papás en su familia por favor y que el señor les bendiga para que nadie tenga problemas esta es una medida de precaución y de salud para toda la población que respeten el toque de queda quienes resultan ser más vulnerables a esta medida son las personas indigentes por lo que en Puerto San José se está tomando la medida para atenderlos esa es la información que les vamos a tener más adelante revisamos con ustedes a los estudios Rocío para Noticiero Guatevisión Carlos Paredes Carlos muchísimas gracias por tu reporte le recordamos una vez más que son más de 900 personas las detenidas por no haber respetado el toque de queda detetado por el presidente Alejandro Yamatey por ello queremos presentarle a continuación nuestra pregunta del día ¿qué deben hacer las autoridades para que se respete el toque de queda? ¿qué opina usted del respecto? esperamos sus comentarios a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram en las que nos puede encontrar como Guatevisión guión bajo TV y también nos puede enviar sus mensajes videos experiencias por medio de nuestro WhatsApp de Guatereporta 40 03 38 59 se lo repito una vez más 40 03 38 59 nosotros estaremos dando seguimiento a sus comentarios y estaremos compartiendo su opinión a través de nuestras próximas emisiones es momento de hacer un repaso por las noticias virales del momento veamos qué es lo que viene comenzamos con este video de un accidente en la ruta al pacífico donde un camión volcó y provocó largas filas de vehículos camino al sur del país el video tiene cientos de reproducciones y los usuarios pedían que las autoridades liberaran rápido el camino y veamos ahora este video ante la pandemia por el coronavirus y por la escasez de algunos productos estas personas decidieron ironizar el consumo del papel higiénico enviando un rollo de papel de una casa a otra con un dron el audiovisual tiene casi 17 mil reproducciones en el pues de personas que se encuentran en casa alrededor del mundo para bloquear la propagación de esta enfermedad los usuarios reaccionaron con simpatía ante este video y por último los dejo con estas imágenes en estos tiempos difíciles por el COVID-19 hay que ser muy creativos para pasar el tiempo y no aburrirse en este asilo decidieron jugar Hungry Hungry Hippos que es un juego para niños pequeños sin embargo estos ancianitos se divirtieron jugando y pasaron un excelente tiempo de calidad el video tiene un punto una vista de 7 millones de reproducciones en Facebook y existe mucha desinformación respecto al coronavirus COVID-19 a continuación le vamos a desmentir algunos mitos sobre este virus el primero las personas de todas las edades pueden infectarse con el coronavirus las mayores y con afecciones médicas preexistentes son más vulnerables a enfermarse gravemente realidad el clima frío y la nieve no pueden matar el coronavirus número 3 el coronavirus sí puede transmitirse en áreas con climas cálidos y húmedos 4 el coronavirus no puede transmitirse a través de las picaduras de zancudos o mosquitos la realidad es que no hay evidencia de que los animales de compañía es decir las mascotas como perros o gatos puedan transmitir el coronavirus número 6 este es un mito tomar un baño caliente no previene el coronavirus 7 los secadores de manos secos no son efectivos para matar el coronavirus la luz ultravioleta no debe usarse para la esterilización y puede causar irritación de la piel los escáneres térmicos pueden detectar si las personas tienen fiebre pero no pueden detectar si alguien tiene o no coronavirus y número 10 rociar alcohol o cloro en todo el cuerpo no matará los virus que ya han entrado en su cuerpo las vacunas contra la neumonía no protegen contra el coronavirus no hay evidencia de que el lavado nasal con solución salina proteja de la infección el ajo es saludable pero no hay evidencia del broque actual de que comerlo proteja a las personas con COVID-19 los antibióticos no funcionan contra el virus solo funcionan contra las bacterias es importante conocer esta recomendación hasta la fecha no existe un medicamento específico recomendado para prevenir o tratar el COVID-19 se hablaba del desarrollo de una vacuna sin embargo sería algo que tomará bastante tiempo y aún no se ha dado a conocer qué medicamento o vacuna puede funcionar en contra del COVID-19 con esta información nos vamos a la pausa y volvemos con más noticias en edición en directo de Noticiero Guatevisión veamos qué es lo que viene ¿Padece o conoce a alguien que sufra de alergias? al volver de la pausa hablaremos con una experta que nos orientará sobre cómo tratar este tipo de padecimientos quédese en sintonía de edición en directo de Noticiero Guatevisión 13 horas con 28 minutos le agradecemos por continuar en sintonía de edición en directo quiero contarle que comenzaron en Quetzaltenango los trabajos para instalar un hospital provisional que albergará a los posibles contagiados por coronavirus en el occidente del país el presidente Alejandro Yamatey visitó Xela este domingo para conocer precisamente estas instalaciones Raúl Juárez nuestro corresponsal en la ciudad Altense nos pone en contexto de lo que sucede en el centro de ferias y mercadeo de Quetzaltenango sede de este hospital provisional vamos en este momento contigo Raúl ¿cuál es la información? ¿Qué tal Rocío? Muy buenas tardes como había comentado en el enlace anterior pues me encuentro desde uno de los salones del centro de ferias y mercadeos de Quetzaltenango donde ha sido designado para poder hacer el segundo hospital de campaña por la emergencia del coronavirus COVID-19 quiero comentarte que hasta el momento hay 60 elementos del cuerpo de ingenieros del ejército nacional haciendo los trabajos así también la municipalidad de Quetzaltenango ha ayudado con traer a 40 personas para que también sean parte de la construcción de este nuevo recinto los personeros del área de salud pretenden que en 5 días pues ya quede totalmente habilitado este espacio pero eso nos han dicho primero la construcción después es el equipamiento simultáneamente el entrenamiento del recurso humano la dotación de insumos medicamentos esperamos que en una semana todo lo tengamos ya finiquitado que fue traer 20 personas de hecho trajimos 38 personas a que vinieran a laborar acá enseguida la supervisión que se está haciendo cómo va el trabajo de parte de la gente que vino efectivamente el cuerpo de ingenieros desplegó hacia la sede de Quetzaltenango la cantidad de 60 ingenieros de construcción vertical ellos desde el día de ayer descargaron el material que vino de Parque de la Industria bueno lo que se está haciendo en esta área que es el área donde va a estar encamamiento donde 100 camas van a estar disponibles también se van a hacer 12 en el área de intensivos y así como una bodega todo esto va a estar construyéndose durante los próximos cinco días y para que se tenga ya listo en esta semana el segundo hospital de campaña por la emergencia este es mi reporte compañero yo regreso al estudio para Noticiero Guatevisión Raúl Juárez Raúl muchísimas gracias por tu reporte nosotros estaremos dando seguimiento a la remodelación de esta área la construcción de este segundo hospital en el que se albergarán aquellas personas que den positivo al COVID-19 coronavirus y quiero contarle que se empezó a resolver la situación jurídica de los 900 detenidos a escala nacional por violar el toque de queda solo en torre de tribunales del organismo judicial en zona 1 son 84 personas las que compadecen en el juzgado de paz penal de faltas de turno vamos en este momento con José Manuel Pazán quien nos detalla que jueces han enviado a juicio a varias personas por infringir el toque de queda y se basan en el capítulo 5 del código penal faltas contra los intereses generales y régimen de las poblaciones además las personas tienen la posibilidad de recobrar su libertad con cauciones de 500 a 2000 quetzales muy buenas tardes Edwin vamos contigo cuál es la información y qué es lo que está sucediendo adelante muy buenas tardes Rocío y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión de las 13 horas como ustedes se pueden dar cuenta en estos momentos me encuentro en uno de los sótanos de torre de tribunales del organismo judicial acá en zona 1 de la ciudad de Guatemala y en este lugar está el área de carceletas el cual ha estado repleto desde ayer por la tarde y noche desde que se efectuaron detenciones por personas que violentaron el toque de queda que ha sido ya ordenado por la presidencia del país a través de un acuerdo gubernativo por esa razón esas personas fueron detenidas fueron consignadas por agentes de la policía nacional civil en diferentes puntos de la ciudad de Guatemala y posteriormente trasladadas a torre de tribunales y han permanecido parte de la noche y la mañana acá en torre de tribunales en estas carceletas hasta el momento según la contabilización que se ha efectuado en el juzgado de paz de falta de turno hay 20 audiencias las cuales se han desarrollado durante esta mañana para escuchar a estas personas sin embargo muchas todavía están acá porque se estima que serían 85 audiencias las que se estarían realizando en estos juzgados de paz de turno de torre de tribunales sin embargo hasta el momento como indicaba anteriormente solo van 20 las personas están acá en estos momentos recluidas mientras se preparan los documentos para posteriormente subir a estas salas de audiencias y en estos momentos estaremos escuchando una de las diligencias que se efectuó este día con el juez Mario Romeo Trejo él ha conocido el caso de un pintor y un electricista que fueron detenidos en la colonia proyectos 410 en zona 6 de la ciudad de Guatemala escuchemos cuál fue su resolución por estas personas que iban en un vehículo y aparte el conductor en estado de ebriedad a Carlos Alexander López Azulia por responsabilidad de conductores 1500 de exaltos y por la falta contra los intereses generales y régimen de las poblaciones que infrigieron en el decreto 6 de 1 2020 la caución de 1000 de exaltos así mismo para el señor Carlos Enrique Sánchez Opsis únicamente falta contra los intereses generales de la población por haber incumplido con el decreto 6 de 1 2020 y no todo ha sido tristeza en estos momentos para las personas que han sido detenidas por infringir el toque de queda esta mañana justo cuando estábamos inspeccionando cuáles eran las condiciones de las personas que fueron detenidas ayer por violar estas restricciones pues el taxista Alfredo Tococ salió en libertad luego de pagar una caución económica escuchemos su testimonio pusieron una multa de 500 quetzales para haber desobedecido y que ¿ya la pagaron o no tienen que venir a firmar? sí, claro que tenemos que venir todavía a una audiencia oral pues porque también el vehículo está detenido y el propietario no se pudo hacer presente entonces tendría que venir el propietario junto conmigo como ustedes han podido escuchar estos son algunos de los testimonios de las personas que están compareciendo en estos momentos en los juzgados de paz de faltas de turno en torre de tribunales al inicio solo había un juez para esta jornada pero debido a estas detenciones masivas tanto en la capital como en el interior de la república pues se han designado más jueces a escala nacional según registros de la policía nacional civil son 900 personas detenidas y por esa razón hoy la gerencia del organismo judicial en torre de tribunales acá en zona 1 ha dado a conocer que los bancos estarán funcionando las 24 horas para que los familiares o allegados de las personas detenidas por infringir el toque de queda puedan hacer el pago de la caución que estén resolviendo los jueces a una caución económica de 500 quetzales hasta 2000 quetzales eso dependiendo de las faltas en las cuales hayan violentado a las personas consignadas debido a que algunos solo fue el toque de queda otros también por responsabilidad de conductores que estaban en estado de debilidad conduciendo algún vehículo o bien le faltaron el respeto a algún agente de la policía nacional durante estos operativos eso es lo que está ocurriendo desde acá de torre de tribunales específicamente en el sótano de esta caricatura de organismo judicial con imágenes de Carlos Hernández reportó Edwin Pitán Edwin muchísimas gracias por compartirnos esta información como él bien decía se han llevado a cabo 20 audiencias de un total de 85 así que nosotros estaremos dando seguimiento a lo que proceda en el juzgado de paz de falta de turno respecto a las 84 personas que fueron detenidas en Ciudad de Guatemala es momento ahora de ir al segmento de cultura cancelación de estrenos de eventos y retos entre artistas se dan a través de las redes sociales el streaming se ha vuelto una herramienta en el mundo del espectáculo para que continúe el entretenimiento veamos que nos trae preparado Fátima Herrera Fátima buenas tardes ¿Qué tal Rocío? es un placer estar con ustedes en esta emisión para compartirles información de artistas nacionales e internacionales esta semana estuvimos conversando con Marinette Lacayo mejor conocida como Mila Art es una artista plástica guatemalteca que ha publicado en sus redes sociales un reto dirigido a artistas de toda índole a hacer arte durante la cuarentena la imagen que vieron en pantalla es de su autoría y fue titulada Muere COVID-19 a esta iniciativa se han sumado cantantes poetas y otros artistas nacionales e internacionales la publicación ha llegado a más de 100 mil personas y muchas de ellas han compartido con Mila algunos videos Mila invita a la población guatemalteca a quedarse en casa y acatar las indicaciones para salir adelante de la pandemia síganla en Instagram como mila.art el festival internacional de cine de Cannes que se celebra cada año en Francia es uno de los eventos más reconocidos en el mundo cinematográfico aunque estaba previsto que se llevasse a cabo del 12 al 23 de mayo debido a la crisis que se vive a nivel mundial por el coronavirus se ha decidido posponer en solidaridad con las personas afectadas por el COVID-19 la edición 73 del festival de Cannes está prevista para finales de junio aunque se desconoce la fecha exacta en otras ocasiones hemos visto la cancelación de eventos y producciones que se han puesto en pausa debido a la pandemia pero algo que ha sorprendido a los seguidores de la serie de televisión The Walking Dead fue que se aplazara la fecha de estreno de The Walking Dead World Beyond la historia se desarrolla 10 años después a partir de que surgiera aquel extraño virus con el cual todos los seres humanos se convierten en zombies al morir los protagonistas son un grupo de jóvenes que han sido entrenados para sobrevivir en el mundo el estreno estaba programado para el próximo 12 de abril y todavía se desconoce la nueva fecha esto es toda la información para la emisión de las 13 horas quedes en casa con nosotros volvemos contigo Rocío Fátima muchísimas gracias me dio mucho gusto saludarte queremos recordar que los niños no son inmunes al COVID-19 y pueden infectarse con la enfermedad y propagarla pero no se enferman tanto como los adultos la especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de Mayo Clínico ofrece una idea de por qué veamos sabemos que nadie es inmune a él porque este es un virus nuevo y nadie ha estado expuesto a él por lo tanto no creemos que nadie tenga inmunidad preexistente los niños que se han encontrado infectados parecen tener una enfermedad leve si es que tiene alguna relacionada con la infección una teoría es que sabemos que hay otros coronavirus que circulan en la comunidad y causan el resfriado común debido a que los niños contraen resfriados con frecuencia se piensa que quizá alguno de estos anticuerpos les brindan cierta protección contra este coronavirus la otra cosa es que podría haber una forma en que los sistemas inmunes de los niños interactúen con este virus que es diferente de lo que estamos viendo en alguno de los adultos mayores o personas que tienen enfermedades más graves la especialista comenta que un factor adicional puede estar relacionado con el hecho de que los niños son mucho menos propensos a tener otras afecciones de salud subyacentes como enfermedades cardiovasculares enfermedades pulmonares o sistemas inmunes debilitados que los adultos mayores agrega también que estas enfermedades subyacentes parecen ser un factor de riesgo importante para desarrollar enfermedades más graves y complicadas en adultos hasta ahora ha habido informes muy limitados sobre cómo los niños que tienen alguna de estas afecciones médicas subyacentes lo han hecho cuando se infectaron y son un grupo sobre el que necesitamos aprender más rápidamente estas teorías están siendo exploradas por investigadores que están trabajando para aprender más sobre cómo COVID-19 afecta a los niños cortesía de la red informativa de Mayo Clinic y agentes de la Policía Nacional Civil fueron instalados este lunes en el centro de monitoreo de la PMT con la finalidad de observar quienes se encuentran en la calle después de las 16 horas y así coordinar personal al lugar José Manuel Pazzaños indica que además se informó que EMETRA continuará el operativo para verificar que los vehículos pues que circulan con autorización del Ministerio de Economía cumplan con las medidas en EMETRA se informó que a raíz del poco tránsito pues se han registrado varios así es Rocío como te comentaba este lunes varios elementos de la Policía Nacional Civil fueron instalados en el centro de monitoreo de cámaras de la Policía Municipal de Tránsito cuál es la finalidad es observar quienes se encuentran en la calle después de las 4 de la tarde cuando entra en vigencia el toque de queda y así coordinar las acciones con la Policía Nacional Civil y es que según dio a conocer el vocero de EMETRA Amilcar Montejo también se está monitoreando más ya que hay muchos abusos por parte de los conductores se pasan semáforos en rojo y también se estacionan en línea roja Amilcar Montejo vocero de EMETRA daba a conocer también que lo que se pretende es monitorear en qué lugares se consumen bebidas alcohólicas después de las 16 horas ya que ayer se hicieron 25 pruebas y de estas 20 salieron positivas por las personas que fueron sorprendidas circulando dentro del horario de prohibición y también en este caso por alteración al orden público me refiero a eso porque hubo un par de riñas y otras personas detenidas provocando escándalo está ya con la disposición de 750 videocámaras para el ministerio de gobernación y han iniciado ya el procedimiento correspondiente de hecho ya hoy amaneció personal de la policía nacional civil en las instalaciones de la PMT y han estado realizando acciones en base a las obligaciones que ellos tienen Tejo dio a conocer que también se efectúan los operativos a temprana hora para verificar que los vehículos que transportan trabajadores estén autorizados y que cumplan con las medidas de prevención hoy por ejemplo según daba a conocer se interceptó en la zona 1 capitalina un bus extraurbano con capacidad para 50 personas por lo que únicamente tenían que viajar 25 sin embargo viajaban en este bus 85 personas se observó muchos vehículos y muchas motocicletas tratando de circular en otras rutas es decir en rutas que no son con mucha demanda algunos de ellos montándose sobre los arriates circulando contra la vía hemos observado que algunos vehículos incluso se estacionaron mientras las autoridades pasaban entonces al final este tipo de acciones es contraproducente con lo que se está haciendo en el sentido de que las autoridades están trabajando para que las personas no salgan a la vía pública pero los conductores insisten en hacerlo vemos como hoy a raíz del anuncio que ya se podía circular después del horario de restricción de las 4 de la mañana a las 4 de la tarde hemos observado mayor cantidad de automotores y la situación no es esa precisamente lo que se ha hecho es que salgan únicamente los que de verdad tienen necesidad de hacerlo en la municipalidad se reiteró que los mercados municipales y cantonales estarán abiertos desde las 4 de la madrugada hasta las 12 del mediodía y también se recomienda no llevar personas de la tercera edad y niños con imágenes de Juan Diego González reporta para Noticiero Guatevisión José Manuel Pazán José Manuel muchísimas gracias por tu reporte continúan los retenes en distintos puntos del país precisamente para evitar que se sigan cometiendo este tipo de faltas y bien hablamos ahora de economía porque no existe un momento adecuado para solicitar un crédito sin embargo hay aspectos que se deben evaluar previo a considerarlo de este tema hablamos hoy en la cápsula económica con Natiana Gandara Natiana buenas tardes adelante el segmento economía es presentado por las nuevas tarjetas GIT Continental cámbiate buenas tardes Rocío hoy hablamos sobre finanzas personales y tenemos como invitado al especialista César Tánchez quien nos va a hablar sobre cómo se debe solicitar un crédito y los pasos que debe de pensar antes de hacerlo y la primera pregunta precisamente es ¿cuándo es el momento de solicitar un crédito? un crédito realmente no tiene una fecha específica o un momento especial en el cual debiésemos hacerlo recuerdo en una oportunidad cuando le pregunté a mis abuelitos por qué habían sido novios durante 17 años y la respuesta fue muy sencilla porque no tenían el dinero suficiente para casarse hoy día eso resulta ser que no es un impedimento para nadie incluso he conocido personas que están todavía pagando lo que es el crédito de la ceremonia que tuvieron y ya no se encuentran ni siquiera juntos así que realmente no hay una fecha en la cual hacerlo lo que sí valdría la pena es tener dos situaciones a considerar una es que ya tengamos alguna constancia de ingresos por un periodo determinado es decir que podemos inferir que vamos a tener ingresos suficientes por un periodo de tiempo y la segunda es que tengamos al menos tres cuotas de aquello por lo cual queremos prestar dinero eso es muy importante la próxima pregunta es ¿qué debe pensar antes de solicitar un crédito? yo creo que básicamente se deben pensar tres cosas una ¿qué interés es el que voy a pagar? porque obviamente la mayor cantidad de créditos tienen un costo cuanto más alto el costo pues más debiésemos pensar adquirirlos o no incluso hay alternativas en la cual podemos tener acceso a crédito incluso sin intereses como son los pagos en contado adicionalmente a ello tenemos que pensar en el plazo porque recuerda que cuando tienes un préstamo estás apartando una parte de tus ingresos que no vas a poder hacer uso de ella durante el periodo por el cual hayas contratado el crédito y tercero no menos importante es un consejo muy sano si vas a adquirir un crédito es que el activo que compres o aquello que compres valga más de lo que has prestado en caso de una casa pues bueno el valor de la vivienda sea mayor del préstamo que estás obteniendo y si es en el caso de un vehículo pues bueno es una buena medida que es un enganche suficiente como para que tengas un activo en lugar de tener solo una deuda muy bien y cuáles son esas responsabilidades que tenemos que tomar en cuenta antes de optar a un crédito yo creo que podemos mencionar muchas pero la más importante de todas es cuidar tu nombre que pagues puntualmente en las fechas indicadas y las cantidades pactadas del préstamo porque eso es tan importante si te lo digo de una forma técnica es porque vas a cuidar tu récord crediticio el récord crediticio tiene la facultad de poder abrir muchas puertas pero también tiene la facultad de poder cerrar muchas puertas si hacemos mal uso de nuestro récord crediticio cuidemos más que las muchas riquezas nuestro buen nombre excelente muy bien esperamos que pueda aplicar estas recomendaciones que nos compartió el especialista en finanzas personales César Tánchez y recuerde que lo esperamos mañana con más información en la cápsula económica el segmento economía fue presentado por las nuevas tarjetas GIT continental cámbiate 11 minutos para las 2 de la tarde diputados presentan iniciativa para paliar la crisis por el nuevo coronavirus en Guatemala volvemos con más en noticiero guatevisión quédese con nosotros que nos acompañan que tengan un excelente inicio de semana es momento de compartirles el pronóstico del clima para las próximas horas en el territorio nacional continúan las condiciones de ceros parcialmente soleados en la mayor parte del periodo mientras que por la noche se esperará en la mayor parte del territorio nacional cielos parcialmente nublados especialmente sobre la meseta central el occidente el oriente y los departamentos ubicados en el sur pero veamos puntualmente las condiciones a través de la gráfica del territorio nacional y se esperan condiciones de cielos parcialmente soleado con probabilidad de tornarse a cielos parcialmente nublados especialmente sobre alta baja Verapaz la meseta central y el occidente de nuestro país y las condiciones a continuación para los próximos tres días en la ciudad capital se espera para el martes miércoles y jueves las mismas condiciones de cielos parcialmente soleados y las temperaturas máximas se registran de 28 grados para los tres días y por último la salida del sol esperamos mañana a las 6 con 3 minutos de la mañana y se ocultará a las 6 con 14 minutos de la tarde hasta aquí yo con la información del clima regreso contigo Rocío continuamos continuamos ahora con más información en edición en directo de noticiero guatevisión vamos al congreso de la república donde diputados han presentado varias iniciativas de ley algunas proponen atender económicamente a las personas por el coronavirus dulce ribera precisamente se encuentra en el organismo legislativo y nos amplía sobre las propuestas presentadas dulce muy buenas tardes adelante vamos contigo que información surge desde el congreso de la república cuéntanos de que se tratan estas propuestas que tal Rocío como te comentaba al inicio varios diputados han presentado iniciativas de ley para atender la crisis por el COVID-19 que se encuentra ya en el país en este sentido diputados de la UNE y de UCN propusieron diferentes iniciativas entre estas por ejemplo que se otorgue un bono de 800 quexales por 6 meses a personas con discapacidad pero que además también se pueda exonerar el impuesto de valor agregado a los productos médicos y también algunos productos de la canasta básica escuchemos esta iniciativa es con respecto a una ley de protección disponibilidad y estabilidad de precios de la canasta básica alimentaria esto está respaldando prácticamente los 34 elementos que más consumimos de la canasta básica de Guatemala y básicamente es para modular ese precio que se está disparando en el mercado que es por la realidad los comerciantes están aprovechándose de nuestra gente la iniciativa que hoy yo voy a presentar se llama ley de exoneración de impuestos a productos de la canasta básica sabemos que muchos de nuestros campesinos viven día a día muchos jornaleros muchos trabajadores están pasando muchas penas donde ellos con el transcurso del tiempo se están agotando los recursos o los cupos que tenían y están luchando por salir adelante esta ley consta de cuatro artículos donde en el artículo uno por un periodo de seis meses se le exonera de los impuestos de aranceles hay que recordar que todas estas iniciativas serán unificadas en una sola para que se puedan conocer a través de la comisión presidencial creada por diputados en la cual están analizando estas y otras propuestas en tal sentido que los diputados puedan definir cuándo podrían sesionar y así dar una respuesta inmediata a la población guatemalteca que actualmente está en incertidumbre por las cuarentenas que se han dictado además de las medidas que también ha establecido el gobierno central para Noticiero Guatevisión Dulce Rivera y Erika Vila Dulce muchísimas gracias por esta información vamos a hablar ahora con la especialista en alergias Olga Vega de la asociación guatemalteca de alergia asma e inmunología clínica la asociación lanzó una serie de recomendaciones para el tratamiento de personas con alergias y puede que alguien en su casa padezca alguna hola muy buenas tardes bienvenida a edición en directo de Noticiero Guatevisión denos una magnitud de este tema cuántos guatemaltecos tienen alergias y cuáles son las más frecuentes la escuchamos vía telefónica buenas tardes a todos nosotros no tenemos una estadística específica de cuántos asociación tenemos en Guatemala pero utilizamos las estadísticas mundiales de la Organización Mundial de la Salud donde aproximadamente hay 235 millones de pacientes con asma en el mundo las estadísticas para Latinoamérica varían desde el 5 hasta el 22% de prevalencia de asma tras una cantidad grande de pacientes que tienen esta enfermedad y además que el asma es la enfermedad crónica más frecuente en los niños por lo cual es un porcentaje grande y es porcentaje de pacientes que tienen mucha vulnerabilidad a la enfermedad infecciosa especialmente en este caso de lo que estamos hablando del COVID-19 por lo que nosotros decidimos hacer ese comunicado para darles algunas normas de lo que deberían de seguir estos pacientes para profundicemos en las recomendaciones que se han lanzado en este tiempo de riesgo de contagio de coronavirus ¿podríamos hablar un poco de este tema? Nosotros recomendamos a nuestros pacientes asmáticos que el tratamiento que tengan de base no lo suspendan es el momento de ser lo más acucioso posible con el tratamiento que lo que se les ha indicado sea un inhalador un medicamento o lo que el médico les haya indicado el alergólogo o el neumólogo lo sigan al pie de la letra si necesitan hacer algún cambio que sea con directriz de su médico no cambios hechos por sí mismos que adopten todas las medidas de higiene respiratoria que mantengan el distanciamiento social es muy importante en este tipo de pacientes también queremos que los pacientes no solo los pacientes asmáticos y riníticos sino también los pacientes que tienen inmunodeficiencias que son enfermedades donde el sistema inmune está debilitado estos pacientes es muy importante que se mantenga el distanciamiento social si alguien en la casa está pidiendo trabajar que al llegar a la casa realice todas las normas que se han mandado para evitar el contacto con estas personas otra cosa muy importante que queremos recalcar en el paciente asmático es que si necesita realizar una nebulización sea con un nebulizador o con una cámara espaciadora esto es de uso personal no queremos que se estén compartiendo las cámaras espaciadoras ni los nebulizadores ni entre hermanos ni primos ni sobrinos ni vecinos es muy importante la limpieza de estas partes del aparato pero también que sean de uso personal porque se puede transmitir por medio de estas cámaras si estos pacientes tuvieran una emergencia y necesitan acudir a la emergencia de un hospital o de una clínica es mejor que lleven su propio kit no estamos nebulizando a pacientes en salas de nebulizaciones porque es una manera de contagio entonces es mejor si llevan su aparato y se nebulizan por otra parte o su cámara espaciadora doctora ¿existe alguna manifestación del cuerpo que debamos tomar en cuenta que nos dé una alerta y nos indique que somos alérgicos a alguna cosa y también quisiera preguntarle si hay alguna otra cosa que debemos tener en casa aparte del inhalador en el caso de los pacientes asmáticos si están en control con su médico deben de tener su tratamiento de base y su tratamiento para las complicaciones agudas ese tratamiento pues consiste en inhaladores básicamente para los para los riníticos y tener los números de contacto para poder acudir a algún lugar los síntomas fiebre tos y dificultad para respirar son los principales que debemos de observar el problema con el paciente asmático es que estos síntomas van a ser los mismos pero el paciente se va a complicar más rápido entonces es por por lo que debe de tener su tratamiento de base bien hecho y así no llegar a estas complicaciones otra cosa importante que me preguntó de las alergias el paciente que no está diagnosticado pero considera que puede ser un paciente alérgico pero nunca ha hecho su control si tiene rinitis o si tiene eventos de broncoespasmo y no tiene un tratamiento de base tiene que estar muy atento a tener alguna de sus síntomas para que no se le complique también doctora muchísimas gracias por compartir con nosotros estas valiosas recomendaciones para nuestros televidentes nosotros pues le brindaremos las actualizaciones a cada uno de ellos sobre cualquier tipo de enfermedad respiratoria alergia y toda la información médica que sea necesaria como siempre de la mano de expertos cambiamos ahora de noticia y nos vamos a Xuchitepeque porque durante las primeras 12 horas del toque de queda decretado por el gobierno la policía nacional civil detuvo a por lo menos 48 personas por no acatar la orden en San José La Máquina y Chicacao es donde se reporta la mayoría de detenidos nos enlazamos en este momento hasta Mazatenango con Marvin Tunches para que nos cuente a detalles sobre esta información que surge desde Mazatenango luego de pues estas capturas que se dieron a conocer muy buenas tardes Marvin ¿cuál es la información al respecto? Buenas tardes Rocío buenas tardes a quienes sintonizan esta emisión de Noticiero Guatevisión el encuentro ubicado en la plaza central de Mazatenango y es que ayer luego del primer toque de queda que se llevó a cabo en el departamento la policía nacional civil dio a conocer que 48 personas fueron consignadas los municipios que más detenciones presentaron fue el municipio de Chicacao y San José La Máquina en Xuchitepeque pero es importante conocer que opina la población acerca del toque de queda a continuación le presento entrevistas con parte de la población mazateca quienes se refieren a este tema felicito a las fuerzas de seguridad por la acción que están llevando da coraje ver realmente que hay personas que están en las aceras platicando cuando deberían de estar en su casa lo que nosotros queremos es que nos ayude no que esté haciendo esta maldad con nosotros que los ayude no que hay pobre gente que anda en la calle recogiendo basura para comer no tienen que comer entonces el gobierno lo que puede hacer es ver por la gente pobre no desmadrearlos de una vez porque se mueren del hambre durmiendo en la calle porque no tienen donde vivir y esta es la opinión de vecinos mazatecos acerca del toque de queda para hoy nuevamente a las 4 de la tarde se ha hecho un llamado a la población que no salga de su casa y si son medios de comunicación o personas que realmente deben estar en la calle que estén debidamente identificados hasta aquí mi reporte con esto regresamos al estudio para noticiero guatevisión reporta Marvin Tunches con esta información desde Mazatenango con Marvin Tunches nos despedimos de edición directa de noticiero guatevisión mi nombre es Rocio Lazo y para mí es siempre un gusto y un placer llevarle a usted y a su hogar las noticias más importantes de lo que sucede en Guatemala y el resto del mundo mantenga la calma y mantenga también la cuarentena en su hogar nos vemos mañana como siempre a la una de la tarde un gusto acompañar y mantenga la calma